Vamos juntos con los brazos como si fueran ruedas Let's go together with the arms as if they were wheels Las ruedas del autobús dan vueltas The wheels on the bus go round Ruedas, wheels dan vueltas go round Ruedas, wheels, vueltas round Las ruedas del autobús dan vueltas Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Las ruedas del autobús dan vueltas Por toda la ciudad All through the town Limpia parabrisas, wipers El limpia parabrisas hace swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish El limpia parabrisas hace swish Por toda la ciudad Bocina horn, pip, pip, pip La bocina del autobús hace pip La bocina del autobús hace pip La bocina del autobús hace pip Por toda la ciudad Puertas, puertas, doors abren y cierran Open and close Las puertas del autobús Se abren y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Luces lights, prenden y apagan, turn on and go Las luces del autobús, prenden y apagan, prenden y apagan Las luces del autobús, prenden y apagan Bebé, baby, guá, 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 el bebé del autobús hace guá Guá, 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 el bebé del autobús hace guá Por toda la ciudad Mamá, mamá, shh, 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 la mamá en el autobús hace shh, shh, shh shh, 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 la mamá en el autobús hace shh Por toda la ciudad Conductor, driver, adiós, goodbye El conductor del autobús dice adiós, 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 adiós La rueda del autobús hace guá Puertas y vueltas, puertas y vueltas La rueda del autobús hace guá Por toda la ciudad Puertas y vueltas La rueda del autobús hace guá